Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de mis fiestas las mejores. En el programa de hoy vamos a recorrer las localidades de Viana, de Irurzún y también de Tudela. Pero antes lo que tenemos que hacer es anudarnos el pañuelo. Ahora sí, ya tenemos anudado el pañuelo porque de esta manera han comenzado las fiestas de Viana y el protagonista de hoy ha sido el concejal Fernando Angulo. Enhorabuena, Fernando. Gracias. Me imagino que emocionado, ¿no? Hombre, emocionado por tirar el cohete en tu pueblo, a pesar de que uno es veterano, pues un poco de emoción. ¿Qué pide a todos los vianeses y vianesas? Pues simplemente que sigan con la cordialidad que tenemos siempre en Viana, ya que nos visita toda la gente del Camino de Santiago, cantidad de turistas y que sigan gozando de nuestra hospitalidad y de los servicios tan buenos que tenemos en este pueblo, ciudad hoy en día. ¿Ha podido dormir tranquilo? Tranquilísimo. Tranquilísimo. No he tenido ninguna pesadilla y he dormido como siempre, normal. Pues muchas gracias, Fernando. Y a disfrutar de las fiestas de Viana. Vale, igualmente. Y dar las gracias a todos los participantes y a todos los vecinos de Viana. Que me imagino que también ha estado un poco nervioso durante la mañana de hoy es el alcalde de esta localidad, Gregorio Galilea. Hombre, por supuesto yo tenía ganas de que llegaran las fiestas y que llegaría precisamente este momento, el momento del cohete, porque aquí ya no puede haber fallos. Aquí en Viana no falta de nada. Disfrutar con los encierros, disfrutar con las grandes orquestas, en una palabra, disfrutar desde las 10 de la mañana que empiezan los actos hasta las 4 y media que terminan todos los días. Hombre, pues el momento emocional, por ejemplo, pues es esta tarde a las 8 cuando yo tengo que subir al púlpito y declarar un año más que Santa María Maddalena sigue siendo patrona de Viana. Es un momento emocional, son 16 años que lo llevo haciendo y de alguna manera, aunque son muchos años, todavía sigue impresionando. Hay que animar a todos los navarros que nos están viendo a que acudan hasta esta bella localidad para que disfruten de sus vecinos y de sus actos. De verdad, en el racking de las fiestas de Navarra, te puedo decir... Son las mejores. No, 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 no voy a quitar el mérito a San Fermín. Pero entre San Fermín y nosotros andamos ahí a dos puntos en el ranking. O sea, que te quiero decir que yo desde aquí invito a todos los navarros. Viana es una ciudad hospitalaria, es una ciudad que la gente disfruta y desde aquí, pues vuelvo a repetir, invito a todos los navarros que se den una vuelta. Pues que le parece, alcalde, si nos bajamos a la calle y comprobamos si las fiestas de Viana son las mejores fiestas de Navarra. No, no he dicho eso. Lo digo yo. Lo digo yo. Lo digo yo. Vamos a comprobarlo. Gracias. Bueno, a ti. Hasta luego. Vamos a comprobarlo. ¿Eres de las vianesas que siempre se queda para celebrar las fiestas de su localidad? Nunca me he marchado, una vez creo que me he marchado, me quedo siempre. Tú eres de Viana pero siempre vienes a pasar las fiestas. Mira, ya bebés, ¿no? Otros son de Viana y no se visten. Y yo, mira, vestida de vianesa, me encanta. ¿Y desde dónde vienes? Desde Bilbao. ¡Guau, pero es que las fiestas de Bilbao son muy aburridas! ¡¿Qué dices?! ¡Hombre! ¡Hombre, papá, te pego cuatro tocatas que te dejo tiesa! ¡Qué va, donde estén las fiestas de Viana, vamos! ¿Qué tal te lo estás pasando? Bien. ¿Y el abuelo y la abuela te han invitado a todo lo que querías o todavía no? Todavía no. ¿No? ¿Y qué es lo que quieres? ¿El mosto ya te lo estás tomando? Sí. Oye, ¿y el abuelo es generoso? Sí. ¿Sí? Pues yo me voy a sentar aquí a ver si me invita vino de Navarra. Lo que quieras, o un blanquito, lo que quieras, Paula. Sí, tomando un aperitivo, o sea que a gusto. Yo todavía no he tomado nada, ¿me puedo sentar con vosotras? Perfecto. Sí. He nacido en ellas. Imagino que a las amigas les invitará algo, como es su cumpleaños. Si no es el mismo día, otro, haremos merienda. Te invitas ahí. De siempre. Yo ya me he tomado un par de vinos, igual me tomo otro, ¿no? Ah, bien, pues si quieres te lo pago. ¿Me puedo sentar? Sí. Bueno, nada, vamos a sentar. ¿Viene? Sí, sí, sí. Un tinto. Un tinto, tinto. ¿Ha dicho que nos iba a invitarnos? Ahora voy. Ha dicho que nos iba a invitarnos. Ah, ¿y tú? Y después del cohete de la comparsa de gigantes y cabecitos, recorre las calles de esta localidad, acompañados por la charanga Miracueta. Hola. Hola. Por cierto, que esta charanga está de enhorabuena, porque el consistorio le va a rendir un homenaje durante estas fiestas. Han hecho una charanga nueva y esas cosas, y bueno, pues ahora ya tienen que empezar los jóvenes, ya nosotros llevamos 42 años, y ya vale. ¿Y os sentís queridos por los vecinos? Sí, sí, sí. Muy queridos. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Te emocionas? Un poco. Pensad, porque el año que viene estará aquí, la charanga Miracueta. No, 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 ya dejamos, ya dejamos ya. Pues nada, que hay que tocar, que la gente se está mirando y quieren bailar un poco. Pues muy bien, a disfrutar. Gracias. Gracias. Vale. Son las mejores de Navarra, las de Viena, por supuesto. Después de San Fermín, ¿eh? Sí, después de San Fermín. Lo que pasa es que yo quiero disfrutarlas, pero necesito, no sé, una cervecita, un cubata. Sigue, venga. Sí. Te invito a uno. Te invito, vamos, entra. Rebeca, que me voy a tomar algo, ¿eh? Luego vuelvo. Vaya morro que se gasta Paula. ¡Hala! Que me voy por ahí, que me voy de bares, el día del chupinazo de fiestas de Viena. Pues si tú te vas de bares, yo me voy de paella gigante. ¿Qué os parece? ¿Qué está usted esperando aquí? Yo, me parece que la jamán, sí, hija mía. Está usted cogiendo cola para ser la primera. Claro, 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 con los niños, con los niños. ¿De la una y media aquí? Sí, con los niños, ¿cómo amas? Hasta las tres por lo menos no va a estar hecha. Pero como no tengo nada que hacer, pues venga, atraga, atraga, atraga. Pues me estoy aquí la hora y luego no espero tanto. ¿Ya ha venido también protegida? Con el casco. A ver, póngase el casco. ¿Qué pasa? ¿Qué hace usted aquí? Pasar el tiempo. Al sol, que se está bien. Al sol. ¿Y nada más? Nada más. Y esperando a que venga la paella. Ah, ya me parecía a mí. ¿Qué haces comiendo lao si vas a comer ahora un plato de paella? Pues que hace mucho calor y hay que refrescar la boca. Pero un poquito de agua o de Coca-Cola, esas cosas. Está que a la ola de la aérea. Ahí te ha venido como a mano. Tú al revés, primero el postre. Sí, sí. Perdón, perdón. Buenos días. ¿A dónde van ustedes? Sí, ¿dónde se paga? ¿Ustedes a dónde van? Al arroz. ¿A el arroz? ¿Le gusta el arroz? Sí, mucho. Pero, ¿cómo que dónde se paga? Si está la gente haciendo cola todavía. Claro, como ya somos mayores, yo tengo que andar con muleta y así. ¿Quién se va a colar? Ay, claro. Te he visto echando el vermú con Paula. Sí. ¿Le has invitado o no le has invitado? Claro, pero... Es que va por ahí diciendo que no, ¿eh? Que no. Vaya a colar. ¿Y del vermú ya tienes hambre ahora? Dile que venga. ¿Que venga ahora? A verme, claro. Yo cojo el recao, ¿eh? Claro. Así sí, así sí se puede. La hombre, claro que se puede, que no se va a poder. Con el paraguas preparadas, ¿eh? Se aguanta el sol. ¿Un eurico no te sobrará por ahí para mí? No, no, no. Estamos pobres. ¿Cómo que...? No nos vais a invitar a comer, que hemos venido sin dinero ni nada. Os invitamos, os invitamos. Pero tenéis que ayudarnos también a repartir, ¿eh? Ah, bueno, que no se nos caen los anillos, ¿eh? Solo coger plato y repartir. Los anillos, aunque se caigan, que llevan, son baratos, ¿eh? Además, de verdad. O sea, que... Aunque se caigan los anillos, poco se van a perder. Vicente, ¿cuánto pesa esta paella? Eh, lo que es el recipiente es 600 kilos. ¿Y lo que va a tener dentro? Pues lleva 150 kilos de arroz, 80 kilos de calamar, 80 kilos de puntilla, 180 kilos de pollo, 150 kilos de verduras, 350 litros de agua. Vale. Son las fiestas de Ibena las mejores, sí o sí. Allá va la despedida. La 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 la. ¿Qué es lo que más le gusta, las gambas? No, no, las gambas no. Entonces, el arroz. ¿Usted prefiere el arroz sin tropiezos? Sin tropiezos. Pues hay muchos tropiezos en esa paella. Sí, muchos. ¿Qué tal está? Que me han dicho a mí que está muy buena. Muy buena, menos la alubia verde, que está mala. Eso para mí, ¿eh? Eso la retiras luego, ¿no? Anda, que si no comes a alubia verde no vas a crecer. Que ya como otras verduras, quizás mejor. ¿Y las gambas, os pegáis por las gambas? A mí las gambas es que me da pereza pelarlas. ¿Te da pereza pelarlas? Entonces, ¿qué vas a comer tú de la paella? Paella, el arroz. Igual va a salir eso en la tele. ¡Claro! ¡Sí! Bueno, majas, pues a ver, si nos colamos. ¿Qué? ¿Cómo que a ver si se cola? ¿Me puedo colar yo con usted? Sí, podemos. ¿Me puedo yo colar con usted? Porfa. Sí, hombre. ¡Ah! Pero tú no vas a comer. ¡Hombre! ¿Cómo que yo no voy a comer? ¡Ah! Pues cuélate. Claro, claro, que me voy, que me voy a colar. Hay que coger el día con fuerza, porque es el día del chupinazo y es día largo. Claro, pero hay un montón de días de fiesta. Sí. Pero que no, que apodemos con todo. Y luego nos tendremos que poner a dieta, ¿no? Porque vermo paella nos vamos a poner luego a dieta. Ya nos iremos a andar, ¿sí? ¿Merece la pena esperar? La paella que nos ponen tan rica. Está buena. Además del vino, el pan y todos los sacramentos, ¿eh? Oye, que me han dicho a mí que cuesta un eurico. No sé si tendrás por ahí para dejarme, que vengo sin blanca, ¿sí? ¡Ah, si hace falta, ojo! Bueno, no sé si es mucho morro, pero somos tres. Son tres euros. Sí, me lo tengo que pensar. Tengo que pedirle permiso al marido. A ver, ¿el marido qué dice? Ya no vas a marcar sin comer, ¿eh? Me han dicho que vale un eurico la paella. Vámonos, te voy a dar un euro. Uno, pero espera, espera. Uno, tres. Para mis compañeras y para mí. Tres, ¿quién? Un poco de morro, ¿no? Claro. ¿Me das tres euricos? ¿Te has dicho qué? Chicas, que comemos gratis. ¡Disfiestas las mejores! Bueno, bueno, pues yo ya me quedo aquí en Fiestas de Viana a ver si consigo un plato de paella, porque yo esto lo tengo que probar. Eso sí, creo que quien también ha comido muy bien es nuestra compañera Irache, que se fue a Irurzún al concurso de calderetes. ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué buena pinta, ¿no? ¡Gracias! ¡Adiós! Patata, conejo, pimiento verde, cebolla. Estos son algunos de los ingredientes principales para hacer un buen caldero. Hoy nos hemos venido hasta Irurzún para que nos enseñen cuál es el secreto. Bueno, ¿qué lleva este calderete? Conejos, patatas y un poco más caldo, tomates, fritadas, un poco más. Cimiento, cebolla, ajo, conejo. ¿Cuántos vais a comer de aquí? Doce. ¿Y las patatas quién las ha pelado? Hacemos todo entre todas. Ah, pues muy bien. ¿Y pregar también entre todas? No, las que no han participado, que vienen porque se están trabajando ahora y luego vienen y recogen ellas. Algunas hacemos, otras trabajan y vienen a mesa puesta, pero bueno. Vale, 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 que luego vas a estar muy salado. No, no, no. No, no. Me hace falta un poco más porque estaba muy soso, muy soso. Cómo huele, eh. A ver, ¿y quién ha pelado las patatas aquí? Hombre, las mujeres. Las patatas pegan a las mujeres. Hombre, claro. Entonces, ¿los hombres qué hacen? Hombre, el hombre es el que hace el cheque, el que cocina, las mujeres las que trabajan. Y nosotros hacemos a almorzar y beber. Eso. Ah. Y comer. Preparar y luego comer. Bueno, me han dicho que tú eres la culpable de que se haya empezado esta tradición, ¿no? Bueno, hace 18 años empezó como la Sociedad Cerca Larrea, empezamos unos cuantos, pero poco a poco me he ido quedando sola y llevo como 15 años organizándolo yo sola. Que te estamos viendo ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Trampas para que pierdan? No, le voy a ayudar un poco porque está soso y no tiene sal buena. Le voy a... un poco para... Pero bueno, que esté rico, ¿eh? Sí, para ayudar, no es para perjudicar. Yo me encargo de venir por las mañanas temprano, darles un número a cada participante y ya pues de ahí... De ahí ya yo apunto, les damos el pan, les damos el vino y luego a las 2 de la tarde se hace el fallo del jurado y ya está. ¿Y cuántos participantes hay este año? Este año hay 22. Y a ver, pero si no tiene caldo. Pero mirad los demás y el vuestro, ¿qué? ¿Dónde está el caldo? El ganador, el 16. No, porque el caldico al final no gusta tanto, no gusta tanto. O sea, mejor así, ¿no? Me gusta patatica y carne. ¿Eso qué es? Mira, compara, compara, compara. Tiene que tener condimento porque si no al final no alimenta, no alimenta y las fiestas son duras. Eso es jodejón con patatas y ya está. Mucha competencia es. Sí, son duros los rivales. Bueno, entonces ya hay experimentados que... Bueno, pero bueno, intentaremos, intentaremos a ver si podemos ganar, eh, a ver. Qué buena pinta. Me vas a dar, le come. ¿Pero tú qué comes todos los días? El jamón, miras un poco. ¿Eso te ha hecho? Este jamón de pata negra es un pueblo extraordinario, para venir a fiestas. Yo os invito a que vengáis a este pueblo a fiestas, que es un pueblo de fiestas. ¡Y viva la fiesta! ¡Para las mujeres y para los hombres! Podemos ganar, porque siempre ganan los mismos o las mismas. Ya me han chivado que suelen hacer trampas por aquí. No, a ver, siempre tongo. Siempre tongo. Por ahí hay una mano negra. Pero bueno, este año tenemos posibilidades. Lleva cebolla, pimiento verde, patatas, conejo, pimiento choricero, sal y vino de rueda. Ahora el número cuatro es los patas negras. Este año lo hemos hecho distinto, va a salir muy bueno y vamos a ganar. Además le ponemos cariño. Mucho cariño. ¿Quién ha peleado las patatas aquí? Las patatas las han peleado las chicas. ¿Y fregar? ¿Quién va a fregar? Todavía eso no se sabe. A sorteo, luego. Habla que hacer a sorteo. Bueno, pues estamos con María Cruz, que es uno de los miembros del jurado. Cuéntanos un poco qué tenéis en cuenta para el ganador. Bueno, pues vamos a tener en cuenta un poco la presentación, luego el sabor, si está bien cocinado, si está duro y tal. Vale, y así a primer ojo, ¿cuáles? Así que tengan buena pinta. El color del calderete más o menos es este. O este, por ejemplo. Vale. Nosotros están demasiado pimiento. Bueno, pues estos son los 22 calderetes de Irurzún. Pero recordad que lo importante es pasar un buen día y disfrutar comiendo con los amigos. Bueno, bueno, cómo se lo ha pasado nuestra compañera Irache en los calderetes de Irurzún. Nosotros nos hemos vuelto hasta Viana porque hoy es día grande. Hoy hay que celebrar la patrona, la Magdalena. Y para eso nos hemos puesto elegantes, el pañuelico bien anudado. Y una vez más, nos vamos de fiesta en Viana. Marta Tejada, concejal de festejos, deporte y juventud. Muy buenos días en este día grande de las fiestas de Viana. Buenos días y bienvenidos a todos. Hoy es día grande. Hoy hay que ponerse de etiqueta, hay que ponerse guapos para honrar a la Magdalena, ya que las fiestas son en su honor, ¿no? Sí. Hoy sale todo el pueblo, vamos a misa. Ayer fue las vísperas, hicimos la procesión y hoy es el día grande y con ganas de celebrar el día de nuestra patrona. Durante todo el año está con nosotros en el pleno, ¿no? Ahí poniendo un poco orden en el ayuntamiento. Echando una mano. Y durante los cinco días de fiestas la llevamos a la iglesia y el 25, el día de Santiago, la regresamos al ayuntamiento. ¿Por qué esta devoción, este día importante, no? Para el que además hay que ir un poquito más arreglado de lo habitual en fiestas. Yo soy un mandado y me dicen que traje, pues traje. Mañana blanco, pues blanco. Pero sí que es cierto, sí. O sea, vamos, yo creo que por las autoridades que vienen y demás, que vienen a compartir con nosotros esta jornada, pues creo que hay que estar a la altura de las circunstancias y por supuesto desearles que pasen un buen día con nosotros. Óscar Arizkuren, que también ha querido acercarse hasta Viana en este día grande para acompañar a la corporación y, bueno, a todos los vecinos de la localidad para disfrutar también de las fiestas. Bueno, para mí es la primera vez que vengo a fiestas de Viana y creo que es un día importante, el día grande de las fiestas de Viana, para que acompañemos a la corporación. Carmen Alba, delegada del Gobierno, tampoco ha querido perderse este día grande de fiestas de Viana. No, la verdad es que es un día muy agradable y me gusta mucho poder ir a todos aquellos sitios donde celebran las fiestas y Viana es una ciudad emblemática de Navarra, con lo cual, bueno, había que estar. ¿Cuáles son los temas que elige la banda municipal para un día como hoy? Vamos a tocar una marcha a Lorenzín Mendoza y luego a la vuelta a Honrando Navarra. Hoy día grande de las fiestas. Sí, Santa María Magdalena. ¿Qué supone la Magdalena para usted? Hoy es día importante. No, yo soy grande, madre mía. Lo más grande que hay para mí. Sí. De siempre. Hay que venir a honrar a la Magdalena. Y a mi mujer que también se llama Magdalena. Ah, o sea que doble festejo hoy. Doble y triple, lo que haga falta. ¿Y qué hace usted en el día grande de las fiestas? Cuénteme, ¿cómo lo celebramos? Tratar de pasarlo bien, respetando a todo el mundo y colaborando con todo el mundo. Esto inolvidable, para todos los vianeses y forasteros, pero sobre todo los vianeses. Mi hija, mi nieta han venido para las fiestas. Mira, en primer lugar he venido a pasarlo aquí porque vivo en Bamblona. Ah, bueno. Pero es usted de Viana. Soy de Viana. ¿Qué están ustedes esperando? A coger la pastica. Esto es tradición en Viana. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Sí, sí, sí. A comer las galletas. ¿Y por qué? Es tradición. Sí. ¿Y cuántos años llevas viniendo a por la tradicional pasta de fiesta? Todos los años. ¿Qué hace usted aquí? Esperando a... A la pastica. Me han dicho a mí que es tradición en Viana, ¿no? Sí. ¿Ustedes de cuándo viene a cumplir con esta tradición? Hace muchos años. Sí. Cumpliendo con la tradición nosotros también nos vamos a tomar nuestro moscatel y nuestra pastica tradicional de fiestas de Viana y nos quedamos en este día grande aquí con todos los vecinos a pasarlo bien y a disfrutar. Los gigantes que también ya están preparados para salir por las calles son los de Tudela. De esta manera han comenzado las fiestas de la capital Rivera. Con todas sus culturas ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Viva Jantana! ¡Viva! ¡Viva Tudela! ¡Viva! Y así han comenzado las fiestas de Santana. Con una plaza de los fueros a rebosar, ceñida de blanco y rojo y con el sol presente. Un cohete diferente lanzado por primera vez por una concejala de la oposición. Milagros Rubio ha elegido un mensaje largo en un momento ha dicho impagable que ha dedicado a su hija. Siento mucha emoción, agradecimiento, una mezcla de alegría y de recuerdos y un momento impagable. Y bueno, quiero deciros a todos que este cohete, más de la mitad por lo menos es de mi hija. Tras el cohete, paso para la música de las charangas de las peñas que han tocado y bailado en la plaza. Por delante, 158 actos y muchas horas para divertirse. La verdad que van a ser unos días estupendos, os acompaña el tiempo y desde aquí invitar a fiestas a todos los que no puedan acompañarnos desde esta plaza de los fueros y que pasen unos buenos días. Ya en los primeros minutos de fiesta, agua para soportar el calor. Nada se va a poner por delante para disfrutar de Santana. Nosotros ya nos tenemos que despedir, volvemos dentro de muy poquito con mis fiestas las mejores. Sí, vas a venir, las mejores. Mis fiestas las mejores. No, las mías, las de aquí. Las mías mucho mejor. No, yo llevo 48 años yendo a Pamplona y son buenas, pero para mí como estas no hay ninguna. Que no, que las mías son las mejores. Que no, ¿y dónde eres tú pues? Y si.